¿Qué pasa mi gente? Mucho tiempo sin veros. Bienvenido al canal PapiCidTV. Ya hace tiempo que no subí vídeos por vacaciones y no sabía quién subir, pero hoy vamos a ver lo que hice el año pasado. Vamos a repasar, vamos a ver juntos lo que hice yo, lo que maté y etcétera, etcétera y a ver lo que han hecho, ¿no? A ver. Bueno. A ver, cambié tres veces de civilización. Voy. Suelo cambiar mucho, eso es verdad. Bombadillo durante 360 días. Tremendo, tremendo. Y durante 2.356 horas. Mucho vicio, fijo. Luego, marcarse de personal de mejor de puntos de poder. No sé cuánto sube tanto poder, que son 15 millones. Diligencia, débita, defiendo, resurgimiento, glores de tuya, zarpaste de serena de braque y atragasarse cuatro años igual de pintorescos. Migré cuatro veces en un año. Joder. Tengo que emigrar menos. A ver, bárbaros más fuertes que quieren definir, vale. Y a un paso, logramos, lo sacamos, pero vale. Tres millones de medallas de conquistador demuestran tu poderío. Vale. En total, eliminaste 76.000 tropas de bárbaros. Los bárbaros de med no representan una amenaza para ti. Soy fuerte. Cachas. Piñol, cachas. Aplastaste 383 guardianes de nuevos sagrados. Hay que decir que soy muy vago, tío. No tengo ganas de hacer guardianes. Buah. Y eso que no lo hago. Bueno, con 23 ediciones de ciudad y 12 situaciones diferentes, es el sistema de construcción de la libertad de parada de la humana. No, 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 no. Vale. Llevas la marca de los jugadores VIP 17 y has obtenido un total de 5 millones de gemas. No sé dónde han ido esa gema. Han desaparecido. 5 millones son muchas gemas, ¿eh? No sé. Bueno, lo que me interesaría es las gemas que habéis dado vosotros. Así que si me ponéis en los comentarios las gemas que habéis obtenido vosotros, puedo ver ahí si son muchas o son pocas. Son muchas gemas, sí. Pero no puedo comparar. Porque no sé lo que es lo normal o lo que es. Si eres free to play, cuántas gemas te dan y esas cosas. Así que, escribidlo en los comentarios. Me alegraría y ahí sí me puedo ver. Recolectaste, recolme, un total de... Vale. También sé farmear. Buen farmeo. Recolectaste un año más. Buen farmeo. Ah, un gran farmeo, sí. Hay muchas otras cosas aquí, ¿eh? Joder. Tremendo aquí, ¿eh? Tremendo número. Antes de iniciar un viaje tan intenso, no olvides sumar tus amigos. Mis amigos, mis amigos. Ah, si me gustaron de The Mad Lions, era creo que el reino al 1381 que más tiempo estaba. La verdad, jugué dos kvk ahí y nunca lo he hecho. Normalmente juego un kvk y me voy a otro kvk. Podría llamarte el anciano confiable. No es muy confiable. Dar y recibirle a Oraste. Es un montón de minutos a tu aliados. Y mientras que yo ya... El Cid 1, que es mi secundaria. Que, pues claro que tiene tanto. Cada vez que me voy, se lo mando a él. Lo que hay. ¿Tu unidad favorita? Sí. Sí. Los caballitos. Peleaste en Reconyuntos, combantes, ¿no qué? Mis amigos. Vale. En muchas victorias. Sin duda te ganaste el tío del gran estratega. Soy un gran estratega. Fuiste clave en 25 vayas el arco de Osiris. Aportaste mucho en 17 victorias. Vale. Muchas victorias. Tu puntuación más alta fue de 184k. Y tu puntuación media fue de 16. Vale. Uy. El reino cerólico. No me gusta eso, eh. Qué burrito. Los comandantes. Vale. Te oímos siempre en el norte. Enviaste tus tropes. Te oímos de cerólico. 196 veces. Hostia. Y los derrotaste en 134 ocasiones. ¿Y el resto qué? A lo largo de tus números, Sanflin Sanci 500. Saladino fue tu comandante más capaz. Porque jugué a muchos KBK2. Participaste en un game igual de 152 veces. Diste 13 parciales y 139 preliminares. De verdad, pues es un consejero real. Grande ese consejero. Mira que para una estratega... Lo que a mí me ha gustado es el anciano confiable. Por eso me lo pillé. El anciano confiable. Me gusta. Muy viejo. Muy viejo. Bueno, chavales. Esto es el videocito. Escríbemenos, comentadnos lo de las gemas. Que eso me interesa. A ver cuántas gemas habéis obtenido vosotros. Y nos vemos en otro vídeo, eh. Pasadlo bien. Cuidaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!